¿Qué silencio? Parece un cementerio. ¿Qué es esto? ¿La sala de meditación de los Clubs? No parece que sean de ese tipo de personas. ¡Estáte alerta! ¡Estamos encima de la cosa esa! Mira las esquinas, no te confíes. Cualquier planta podría estar conectada. ¿A qué coño nos estamos acercando? Ni idea. Pero lo que he visto aquí le pondría los pelos de punta al más pintado. Ese jardín, en el centro del patio. Igual que aquel en el que Isi desapareció. ¡Muda mierda! ¡La señal de Isi está justo debajo! Igual lo ha echado fuera. ¡Déjate animarme y dispara! ¡Me ha pillado! ¡Raiden! ¡Por el suelo! ¡Dispara todo lo que se mueva! ¡Ah! ¡Será hija de puta! ¡Está echando una especie de polen! ¡Ahora lo veo una mierda! ¡Apunta en esa dirección y dispara! ¡No! ¡No! ¡Apunta en esa dirección! ¡A raíces! ¡Vigila tus pies! ¡Cuidado! ¡Más polen! ¡Se regenera! ¡Apunta las membranas naranjas que tiene! ¡No! 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 ¡Soy yo la que se despierta de mal humor! ¡No te pares! ¡No dejes que te coja con esa asquerosa boca! ¡Cuidado, Grey! ¡Esfora! ¡Dispárale! ¡No dejes que se acerquen a nosotros! ¡Viene otro grupo! ¡Vale! ¡La zorra quiere regenerarse! ¡Dispárale con lo que tengas! ¡Vuelale los tentáculos! ¿Has dicho tentáculos? ¡Qué puto asco! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Apunta a esas partes que se deslizan! ¡Está bombeando sangre al cuello! ¡Apunta a su cuello! ¡Dispárale a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ya casi la tenemos! ¡Acaba con ella! ¡Vamos, tía! ¡Vamos tras él! ¡Pero, qué pez! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si ha caído en la mierda de la planta! ¡Ja, ja, ja! ¡Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas! ¡No lo olvides! ¡Sigue y te tiro a la montaña de mierda! ¡Te lo advierto! ¡Oh, una amenaza! Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir, ¿eh? ¡Joder! ¡Menuda caída! Ese edificio ha destruido. Podemos usarlo para cruzar. ¡Ese es un camino suicida! Sí, vaya novedad. ¡Oh, una respuesta de tipo duro! Lo que quiero en realidad es impresionarte. Lo harás si me sigues el paso. Grey. Sobre lo que pasó allí abajo. Lo sé. Estás luchando contra la IA. Y lo mejor que puedes. ¡Más suministro! Una caja. Restos de la Operación Anarquía. ¿Ah, sí? ¡Ilústranos! ¿Te acuerdas del general Sarrano, verdad? Desde luego. A Sarrano le encargaron limpiar esto. Debía limpiar la zona de mutantes y bandas dejando la ciudad intacta. Usó para aprobar a algunos candidatos para Final Echo. Lideré una división aquí en junio. ¡Oh, y tu escuadra hizo un trabajo realmente genial aquí abajo! ¡Pim, pam! ¡Misión cumplida! Infravaloramos un poco la situación. Solo algunos sobrevivimos. La Operación Anarquía fue un fracaso absoluto. Esos informes de disparos que me da la interfaz, ¿son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan para ver si te mereces una recarga de suministros. Los mejores soldados recibían más suministros. Los demás no. Darwin estaría orgulloso. Mira, más spools. Sí, están muy motivados. Quieren conseguir nuestro vale de comida. Hemos llegado. ¿Llegado? ¿A dónde? Solo se puede dejar por aquí. Espero que haya algo blandito al final de esto. No hay tiempo que perder. ¡Vámonos! ¿Estáis listos para esprir dolor? ¡Vienen más payasos! ¡Ven! 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 ¡En la torreta! ¡Tenemos que derribarlo! ¡En la torreta! ¡Ya me lo quedo yo, muchas gracias! ¡Oh, muñeca! ¡Esto es vida! ¡Mira a dónde van! ¡Venga! ¡Nos vemos en el sensor! ¡Gusta cómo se divierten! ¡Disparando a distracción! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que estar de coña! ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse. ¡Deberíamos darnos prisa! ¡Más Skulls con ganas de morir! ¡Y yo con ganas de matarlo! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nuestros disparos no sirven! ¡Horcal! ¡Pulsares! ¡Pulsares! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Va a irse a afuera! ¡Descarga todo de la pata! ¡Va a irse a afuera! ¡Hostias! ¡Esto se pone en marcha! ¡Corre! ¡Ved vuestro escudo! ¡Mierda! ¡Vamos muy lentos! ¡Dispara a los tanques! ¡La explosión creará! ¡Dispara a los tanques! ¡Limítate a decir eso! ¡Un grano inmenso en el culo! ¡Eso es! Míralo así. Seguro que estamos fuera de peligro. Los monorrailes funcionaban la última vez. Detecto uno cerca. De acuerdo. Probemos. Si el ascenso se movía, tal vez. El monorraile también. ¿Esa es la idea? ¡Tenemos clientes! Pues diles el menú del día. ¡Vamos! 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 ¡El Monorail! ¡Por esas escaleras! ¡El Monorail! ¡Por esas escaleras! ¡El Monorail! ¡Por esas escaleras! ¡No podemos atravesar la armadura! ¡El Monorail! ¡Por esas escaleras! ¡Treska! ¡Haz algo útil y abre el tren! ¡Entendido! ¡Deja de ladrar! ¡Girocóptero! ¡Haz algo útil! ¡Dispara y cúbreme! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡Tienen más! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡No! ¡Aquí te cu definedas! ¡ 對! ¡Esperren! ¡What were you doing? ¡Aquí viene! ¡Regre! ¡Esta! ¡Aquí viene! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 La armadura es a prueba de mal. Bien hecho, Cowboy. Ya está. Podemos irnos. Joder, menuda pesadilla. ¿Y qué clase de operación estabais llevando a cabo aquí? Es complicado. Teníamos que medir la gravedad de la situación. Establecer una zona verde. No quiero faltarte al respeto, pero si toda una escuadra de Final Echo no pudo con esto, no valíais una mierda. Pudimos con los Skulls y los Crips, los encerramos. Pero te aseguro que no son lo peor que hay aquí. ¿Ah, sí? A ver, chavala, ¿qué es lo peor? Los llamábamos Barnouts. Mutantes totales. Los reconocerás, si los ves. ¡Oh, genial! ¡Súper total! ¡Flipo en colones! Aquí somos un blanco fácil. Si es resistente, aguantará las manos. Eso es pedo. Detecto mucho movimiento por ahí. ¿Ves eso? Desafortunadamente, no siento. No puedo. No puedo. Dejadme disparar. No podrán atravesar el pitaco. Cortad todo el pobre. ¡Cuídos! 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 ¿No habéis visto eso? Vienen hacia aquí. Escuchad, apuntadas sus partes brillantes se seguirán viniendo. ¿Lo tienes, Grey? ¡Dale a lo brillante! ¡Dale a lo brillante! ¡Dale a lo brillante! ¡Dale a lo brillante! La puerta está bloqueada Venga, no te quejes y deslízate por debajo Mierda ¡Abre la puerta! De acuerdo ¡Burn out! ¡Date prisa! ¡Vienen más! ¡No darles lo suyo! ¡Mirad las esquinas! ¡Que no nos rodeen! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 con estos tipos. Están hipermutados. No los había visto antes. ¡Todavía se mueve! ¡Aún no está muerto! ¿No lo veis? ¡Pero no está muerto! ¿Cómo solucionamos esto? Llegó la fiesta de la masacre. ¡Mi fiesta! ¡Bah! ¡Menuda construcción! Los edificios se derrumban. No. Algo lo está provocando. Algo grande. Trisca, ¿alguna idea? Es una corazonada. Espero equivocarme. Mi lógica interna me indica una mínima posibilidad de supervivencia. El puto ordenador de tu cráneo necesita antidepresivos. Atascada. ¿Puedes sacarnos, Grey? Cuidado. El tono parece amable. ¡Ve más rápido, pardillo! Y volvemos a las hostilidades. Un pelín forzada. Intentas ocultar tus impulsos, madmoiselle. Sí. Pues claro. ¿Qué chica no se rendiría ante el pirata costroso con el que está atrapada? ¿Cuándo llegará la nave? No pude comunicarme con el terminal después de perder el látigo. No saben que estoy viva. Pero el tío de la cápsula, si está vivo, quizá puedas llamarlo con mi látigo. No puedo. Tu látigo no funciona bien desde que te lo pusiste. No puede enviar comunicaciones. Si sigue vivo, vendrá una nave a evacuarlo. Si muere, se cancelará. Así de simple. Recibo señales de combate. Está vivo. Está enfrentándose a un grupo de Skulls. Por ahora. Está vivo. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Ya casi estamos! Trishka, ¡espera! Joder, ayúdame a bajar. Ya no la necesitamos más. Ya, pero no está bien dejarla así. No hace mucho habrías pensado lo mismo. ¿Lecciones de ética, Grey? Tch, las cosas han cambiado. Entonces te rindes. Dejas que el ordenador tome el control. Vale, vete. Ya estaba empezando a hartarme de tus lloriqueos. Te lo advierto, Sarrano está bajo mi protección. Si intentas asesinarlo, no dudaré en acabar contigo. Acabar conmigo. Seré yo quien acabe contigo, robot de mierda. Venga, chica. No me dejes ahora. Te vendría bien un chicle de menta. He oído lo que has dicho. Todo esto. ¿Provocaste todo esto por una cuenta pendiente con Sarrano? Después de todo lo que nos hizo, sí, haría lo que fuera para aniclar a ese pedazo de mierda. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Y eso lo dices tú? ¿Y qué hay de tu banda y de los niños que asesinaste? Eso te lo ha dicho Sarrano, seguro. Sí. ¿Y qué? ¿Es que tengo que creerme lo que me diga un pirata amotinado? ¿Sabes por qué Dedeko abandonó a Sarrano? Sarrano intentó utilizarnos para hacer cosas horribles. Como por ejemplo, asesinar civiles, rivales políticos, periodistas, testigos. ¿Has dicho periodistas? ¿Estás diciendo que Sarrano mató periodistas? Por lo menos sé de uno. Se llamaba Novak. ¡Mentira! ¿Cómo sabes eso? ¿Novak? ¿Lo conoces? A mi padre lo mataron separatistas. La única maldita razón por la que me uní al cuerpo fue acabar con los separatistas, hijos de puta que lo asesinaron. Si sabes quién lo hizo. Si sabes quién le disparó, dímelo de una puta vez. No sé quién fue el que lo hizo, pero Sarrano lo ordenó. ¡Mentiroso de mierda! ¿Y cómo ibas a ver el nombre de Novak? Descubrimos los archivos de Sarrano. Tu padre fue una de las razones por las que abandonamos a Sarrano. Si mientes, te arranco la puta cabeza. Si es mentira, juro por Dios que te mataré. ¡Con saña! ¡Poco a poco! ¡Desearás haber muerto en el choque! ¡Hora de hablar con el general! ¡Grey, espérate! Con la suerte que tienes, mejor iré delante. Tengo luz. Tú... Sígueme. No se me da bien ir por detrás. Claro, perro viejo no aprende nada nuevo. Eh, no soy tan viejo. No me gusta este sitio. ¿Es miedo eso que oigo? ¡No! ¡Joder, no! ¡Apesta! Sí, cada vez va a peor. ¡Oh, Dios santo! ¡Vaya, mira eso! El alimento de los Barnauts. ¡Ah! ¿Pero qué? Eh, Triska. Otro de tus novios en la puerta. ¡Hijo de... ¡Ah! 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 Joder, este es el momento idóneo para soltar una frase lapidaria. Pues suéltala. ¿Hueles eso? Sí, aire fresco. Estamos casi fuera. Sí, Le stadio. Gracias a ver. Be- Queivo de caer. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!